...pareja. More está imputada por robo. Cuando tu ex es golpeador, manipulador... A ver, a ver, volvemos, volvemos. A ver, bueno, esta es alguna de las situaciones, alguno de los focos abiertos en la vida de More Real. No vamos a hacer zoom en este, sino en la denuncia que dimos a conocer ayer, aquí en A La Tarde, una denuncia de violación contra una persona que era muy cercana a la familia. La tenemos a More conectada. Hola, More, bienvenida A La Tarde. ¿Cómo estás? Hola, Sarina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Y vos cómo estás con toda esta situación? Bueno, después de tantos años, he tenido un poco de justicia, ¿no? Claro, claro. Morena, contanos porque, a ver, vos ya conocés esta historia hace un montón de años, seguramente estás esperando que esto que estamos viviendo hoy suceda, debes haber esperado durante mucho tiempo, que llegue a esta instancia, pero nosotros no. Contanos, primero que nada, ¿quién es este señor a quien estás denunciando? ¿Y cuál era la vinculación? Yo lo presento como una persona de confianza para toda la familia. Contanos, ¿era sí? Pablo Mariano Báez, se llama. Era desde los 11 años, no, desde los 8 años creo que estaba trabajando. O sea, nosotros vivíamos con Silvia. Desde tus 8 años, o sea, era una persona con la que creciste, claramente. Sí, con la que crecimos, mi hermana y yo, porque nos llevaban a nosotros. Mi papá no tiene nada que ver en esto. No, 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 está clarísimo. Morena, y contanos, ¿todo se daba perfectamente bien? ¿O desde siempre existieron comportamientos extraños en este hombre hacia vos? Era todo bastante raro. Pero bueno, yo era una niña y no lograba comprender la situación por completo. O sea, digamos, no es que pasó ya cuando tenías 16 años, sino que ya venía gestándose un vínculo medio extraño de este hombre hacia vos. Así entiendo lo que estás diciendo. Claro, porque, o sea, cuando, a los 11 años, cuando nosotros nos vamos a ir con mi papá, mi papá nos contrató a otro persona. Entonces fueron un año y medio que no lo vi. Sí. Después vuelve a trabajar con nosotros. Sí. Y bueno, y ahí nosotros ya, mi hermana y yo ya éramos más grandes y bueno, era todo un problema. Bien, Morena, se me hace un poco difícil entender. Escuchan raro. ¿Ustedes escuchan bien o soy yo la que escucha mal? Era, según parece, Morena, cualquier cosa, corregime. El chofer que trabajaba en la casa de su mamá, en ese momento ya vivían con ella. Luego, durante un año y medio no se vieron y luego volvió a trabajar en el traslado a los colegios. O sea que hubo, digamos, una ventana sin verse. Pero ya eran más grandes, ya tenían 11 años. Morena y... Claro, ya tenía 13, ponele, cuando volvimos a hacer 13, 14 años. Bueno, Morena, ¿y cuál fue aquella primera vez, perdona que te pregunte y contestá, por supuesto, hasta donde vos quieras, ¿cuál fue esa primera vez en donde se te encendieron todas las alarmas y dijiste esto no está bien lo que está pasando? Es que, en realidad, era como una situación diaria en la cual yo no podía salir de la collera, no podía, porque él me hacía cosas, no podía hacer una vida normal de una época de mi edad, porque él no me dejaba que le contara a mi papá, que este y el otro. Bueno... Esperá, espera, More, espera. No te estoy entendiendo y me pongo de muy mal humor. Morena, enseguida te volvemos a llamar, a ver si podemos tenerla de manera más clara. Enseguida volvemos con vos, More, enseguida volvemos con vos. La verdad que es determinante este relato, el hecho de que haya adelantado en este testimonio que no podía ser una vida normal, habla de un acoso permanente. Claro, debe haber sido algo, se lo vamos a preguntar ahora cuando la tengamos nuevamente, debe haber sido algo que entró a suceder en cámara lenta, ¿no? Sí. Diego, ¿tenés alguna información al respecto? Ella lo que relata en la denuncia son tres episodios ocurridos, los tres en 2016, cuando ella tenía 17 años, que su fecha de nacimiento es 8 de febrero del 99, y los episodios habrían ocurrido los tres en 3 junio, 2 en junio de 2016 y 1 en el mes de octubre de 2016, en distintos lugares y circunstancias. Siempre en el contexto de que él las llevaba básicamente al colegio y las traía de vuelta tanto a Rocío como a Morena. Me dicen más a Morena que a Rocío. El primer episodio se da en la cocina con una persona que es clave y no testificó, por lo menos por ahora en la causa, porque no lograron notificarla, que es una ex empleada de la familia Rial, de apodo Betty, que habría estado cerca según el relato de, bueno, hasta ahora la principal testigo, que es la ex secretaria de Rial, Daniela De Lío. El primer evento en la cocina. El primer evento en la cocina. Vamos a ver, More, si ahora logramos escucharte bien. More, hola. Hola. Sí, mucho mejor. Ya está, ya con ese hola. Bien, entonces, la pregunta que te había hecho fue, ¿cuál fue esa primera vez en donde realmente te diste cuenta que algo estaba funcionando mal? O sea, yo realmente como que fue siempre algo muy traumático, porque cuando él nos deja de ver por ese año y medio, él se despide con un mensaje, con muchos corazones, muchas florcitas, todo muy raro, y yo me quedé con esa impresión. Después cuando vuelve a trabajar con nosotros, ya nosotros éramos más grandes y ya era todo distinto. El episodio que cuentan en la cocina es que me encuentra la empleada, yo estaba sacando algo de la era y él se acerca, y bueno, no puedo contar mucho, ¿viste? No puedo hablar mucho exactamente, no sé qué dijo Alejandro o qué no dijo, pero hubo un episodio ahí en la cocina, después tuvimos otro episodio más, y el último fue el del ascensor, que yo elegí como no hablarlo, pero me escuchó la vecina, habló con la secretaria, le contaron a mi papá, yo no quería decir nada, yo porque no quería más problemas, y cuando le cuentan a mi papá, bueno, mi papá casi se dejó, no sé, le arroba un infarto y tuvo que venir la ambulancia y se armó todo un problema. ¿Tu papá casi se infarta al enterarse de la situación? Mi papá se puso a llorar, sí, sí, fue muy feo, porque yo me metí corriendo a mi cuarto y me agarro la secretaria y me pregunto si era verdad. Sí, ¿y? Y cuando yo le digo que sí, me dice, pero hay que decirle a tu papá. Sí. Y yo me acuerdo que ese día Pablo estaba volviendo con mi hermana del colegio y que él iba a subir por la cocina, y yo tenía miedo a la reacción de mi papá, yo no quería que a mi papá le pase nada. Y entonces cuando lo veo subir, voy yo corriendo a la cocina y le digo, ¿te podés ir de mi casa? Y ahí le cuentan a mi papá. ¿Vos lo hiciste irse a Báez porque temías casi por su vida? No, porque no quería que haya más problemas del que iba a haber. Yo ya sabía que iba a haber problemas. Obviamente esa persona fue echada, pero después le pusimos denuncias. Yo la paré porque estuve embarazada y no podía ir y exponerme cuando estaba embarazada de Francesco. Claro, claro. Y la última, bueno, igual la justicia argentina es una mierda, perdón que lo diga así. Te tienen, te usan, te hacen venir al pedo. Yo estaba viviendo en Córdoba, te hacen venir al pedo. Me traía mi expareja a mí el año pasado. A las pericias, todo. Sí. Pero nada, bueno, por suerte se pudo hacer justicia. Pensé que no lo íbamos a lograr por el tema de tantos años, esperar y esperar. Y este hombre que sigue suelto, ¿no? Este hombre sigue suelto hoy, ¿verdad? Sí, no se presentó a declarar ayer. ¿Qué sentís, Morena? Yo no, yo ya logré perdonarlo. Yo no, no soy una persona que no logro perdonar las cosas. Yo perdono. El que me conoce sabe el corazón que yo tengo, entonces como que siempre logro perdonar todo el tipo de situaciones que pasan. Pero siento que le puede hacer el daño a otra persona y capaz que esa persona no pueda superarlo tan bien como lo puede lograr superar yo. Digamos, vos lo perdonaste, pero querés que caiga todo el peso de la ley sobre él. O sea, él tiene que pagar lo que hizo. Sí, que yo lo haya perdonado en mi corazón es otra cosa. Sí. Cuando uno sana es una cosa y cuando quiere hacer justicia es otra, ¿sí? Sí, claro, claro, es algo diferente. Mis compañeros... O sea, yo es algo sentimental, yo ya lo perdoné. O sea, en mi corazón, en mí, en mi ser. De ahí a que no quiera que el señor abuse de otra persona es otra cosa. Por supuesto que sí. Diego. Morena, soy padre y me pongo en el lugar del tuyo cuando fue ese día dramático donde vos le contás o la empleada le cuenta y él, obviamente, somatiza lo que vos le habías contado con un problema cardíaco. De hecho, tienen que llamar a la ambulancia. ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué reacción tuvo él en ese momento? Y si llegó, si llegaste a presenciar el diálogo que tuvo con Pablo, si es que lo volvió a ver o directamente a través de... No, mi papá no, mi papá no lo volvió a ver, creo. Pero ese día no lo vio, ya tuvimos que llamar a la ambulancia, mi papá se descompensó. Pero porque claramente yo era menor y es una situación muy fuerte. Que encima te lo vengan a contar gente bien o mal fuera de la familia y no lo hable uno con el padre, ¿no? Que ese fue mi error en haberme callado la boca. Pero bueno, yo no quería... O sea, yo admito que nuestra vida, desde que somos chicas, no es muy fácil, no fue muy fácil para nosotras. Y como que no quería sumar un problema más. Y por callarme la boca, capaz que podía haber terminado peor esto, ¿me entienden? Morena, ¿pero de qué tenías miedo? Es muy importante lo que vas a decir, ¿no? Porque ¿de qué tenías miedo? Que te frenaba a contarle a tu papá, al hombre que siempre va a estar para vos, para ayudarte, para defenderte, para proteger... No, es que yo no quería que a mi papá le pase nada, entonces yo me callaba la boca. Nosotros veníamos sufriendo mucho con el tema, Silvia. Con el tema de quién era tu madre. Hablo en pasado porque no sé cuál es la situación hoy con tu mamá. No, ni idea de esa señora, no. No tengo diálogo, no tengo ganas tampoco. Y en ese momento, Morena, no se te ocurrió llamar a Silvia y decirle, che, mirá lo que me pasó, este era el tipo que nos llevaba a la escuela. No te surgió en ese momento tampoco. Esa mujer no tiene corazón. No hay forma, no hay forma. Es una persona enferma, no hay forma. De hecho la pericia, Morena, constata que vos has sufrido violencia familiar hasta los 15 años, ¿no? Hasta el momento, de parte de ella, hasta el momento en el que conviviste, ¿no? Sí, yo conviví con ella hasta los 11. Sí. Pero bueno, hasta los 15 años más o menos jodió. Hasta que yo me senté a hablar y le dije que no me rompieran más los huevos. Así, que yo no sentía nada por ella. Y ella se levantó y se fue. Y no supe más nada. Ahora, More, yo te escuchaba recién hablar y repetiste varias veces que era un error tuyo. Y yo no creo que haya sido un error tuyo. Lo único que estuvo equivocado y que hizo mal las cosas fue este hombre que hizo lo que hizo. La mayoría de las víctimas tienden a echarse la culpa, a decir, no quiero contar, proteger. Bueno, en este caso vos, a la salud de tu papá, sabiendo que tenía temas con el corazón, el error no fue tuyo. Eso lo tenés claro hoy con el paso del tiempo y siendo mamá. Hola, Debo. Sí, lo tengo claro, más vale, pero viste que cuando una mujer sufre algo así, cuesta mucho tomar la decisión o la iniciativa de contarlo. Claro que sí. Más allá de que encima era algo de todos los días, todos los días lo veíamos nosotras. Claro. Y vos sabías que si llegabas a abrir la boca, vos te preocupabas más por la salud de tu papá que por lo que podía llegar a suceder con este hombre. Y es que mi papá se hizo cargo de dos adolescentes, ¿me entendés? Y ahora era como traer un problema nuevo con el chofer, o sea, para mí era mucho. Tenerle, traer otro un problema a mi papá. Decí que nosotras, bien o mal, o sea, ahora me están acusando de cualquier pelotude, pero más allá de todo, digo, nosotras somos una chica sana, no nos drogamos, no somos alcohólicas, siempre lo hemos hablado con mi papá, más allá de los problemas que podamos haber tenido, siempre fuimos chicas sanas. Entonces como que por un lado veníamos bien, pero por el otro con Silvia era todo desgastante y yo no quería, o sea, traerle como un dolor de cabeza nuevo a mi papá. ¿Y qué influyó en tu vida, digo, no este hecho espantoso, sino el ser mamá? Digo, me parece que lo que te reubicó en la vida para tener perspectiva de las cosas tiene que ver seguramente con Francesco en tu vida. ¿Cómo influyó en esta decisión de seguir avanzando hasta las últimas consecuencias, el ser mamá? Yo lo empecé antes de estar embarazada, lo corté estando embarazada porque era algo que realmente me hacía mal, pero, nada, o sea, hoy en día yo me muero si a mi hijo le pasa algo, le hacen algo, entonces, como que hoy en día, o sea, si me pasa hoy, lo volvería a hacer. Sí, More, está Francesco por ahí. More, ¿qué pasó cuando le contaste a tu padre, digamos? Hasta ahí tenías miedo de que tu padre se enterara, pero ¿cuánto te ayudó el hecho de verbalizarlo y que tu padre sepa la situación por la que pasaste? No, o sea, cuando mi papá se enteró, o sea, me puso un tratamiento psicológico. ¡Franchesco! 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 ¡Córtate bien, hijo! Mi papá, nada, me ayudó, me puso un tratamiento psicológico para poder tratar de superar un poco todo el tema. Sí. Pero bueno, nada, tuvimos varios, como que él se ponía enfrente de mi casa, después era como medio tedioso, se convirtió en algo... ¡Fran, Fran, basta! Se convirtió en algo como... es difícil de sobrellevar porque el padre seguía molestando. Claro. Claro. ¡Franchesco! ¡Franchesco!